Yo te invito a ir donde tú estás, que te puedas poner de pie y vamos a declarar que el varón de guerra, el fuerte, el valiente, el se para enfrente de la batalla a pelear por ti, tú que estás enfermo, tú que has estado atado y oprimido, yo declaro sobre tu vida que el libertador va enfrente de tu batalla. Él pelea por ti, Él pelea por ti, por eso canta conmigo en esta hora. Varón de guerra, Dios fuerte y valiente, tu reino permanece para siempre. En quebrantaz, tu gloria y poder, toda rodilla se dobla ante el rey. Varón de guerra, Dios fuerte y valiente, tu reino permanece para siempre. En quebrantaz, tu gloria y poder, toda rodilla se dobla ante el rey. Es tiempo de guerra y toda autoridad, pertenece hoy y siempre al león de juda. Él trae reforma y manifestación delante de este ejército del rey, vencerá. Varón de guerra, Dios fuerte y valiente, tu reino permanece para siempre. Varón de guerra, Dios fuerte y valiente, tu reino permanece para siempre. Varón de guerra, Dios fuerte y valiente, tu reino permanece para siempre. Varón de guerra, Dios fuerte y valiente, tu reino permanece para siempre. Varón de guerra, Dios fuerte y valiente, tu reino permanece para siempre. ¡Magnífico! 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 ¡Magnífico!